¡Hola chicos! Bienvenidos por fin al penúltimo capítulo de Let's Play Duke Nuke Manhattan Project Si es chicos, solo nos faltan dos episodios, solo dos episodios chicos Estamos en la misión número 8 y este es el capítulo número 23 Por fin, por fin, a solo unos pocos días antes de finalizar el mes de septiembre Vamos a concluir por fin, voy a concluir por fin mi primer Let's Play en Youtube Espero que lo disfruten chicos, tanto como yo Seguimos en la segunda parte de los niveles del espacio En el episodio anterior, entramos desde la Tierra Ok, permítanme tantito que esto me está chingando Ok, ya En el episodio anterior, como les iba diciendo Entramos al espacio, a una fortaleza en el espacio Y nos quitaron todas nuestras armas, tuvimos que recuperarlas Hay 5 laboratorios, debes... Ay, no, no, no alfase leer Bueno, vamos a explorar todo chicos, no se preocupen Aunque esté un poquito largo el video Que así va a ser, porque aquí estos niveles, así son las plataformas que se ven muy lentas Entonces pues, así va a ser esto Miren, por ejemplo, aquí esto Miren, esto no quería hacerlo Y me está bajando ahí, miren, el idiota Y bueno, eh, obtuvimos 9 nugs Eh, fue, no fue gran cosa realmente lo que Lo que pasamos en el episodio anterior Y si no, pues les invito cordialmente a que A que lo vean No se lo pierdan Oh, eso fue estúpido Bueno Vamos a comenzar entonces Vayamos, hay 5 laboratorios, debes entrar a cada uno de ellos Y ahí no se que decía Y este maldito juego No tiene No tiene No tiene Así como para ver Qué objetivos hay que hacer Y esas cosas Me parece que voy a necesitar mucho Mucho de esto acá Ah, no estoy seguro de si me lanzó eso Y muy ágilmente Llega, 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 llega Ah, sí Qué, por qué morí No es posible Parece que va a estar largo y complicado esto Estos niveles De mierda No es posible No es posible No es posible No sufrimos mucho daño Una puta espacial Ah, por aquí estaba Ok, perfecto Ok, perfecto Tenemos Más vida Ok, perfecto 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 Bueno, laboratorio 1, chicos Vamos para allá Aquí la verdad no sé que me encuentre Oh, eso estuvo cerca, chicos, eh, la verdad Es que no sé ni qué enemigos me muestran acá Oh, no, 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 no Vemos por acá Espero que encontremos algo de vida porque Ah, ¿qué es esto? Ok, los desmute y los mate Mutación otra, está abierto Ah, ok, el laboratorio de mutación 2 Ahora está abierto Perfecto Más nugs y municiones Ok, hay que ir por acá A ver qué encontramos Oh, no, 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 no 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 Ok Ok, hasta aquí al final nos dejan algo de vida no no la suficiente pero bueno algo es algo bueno vamos a tener que seguir subiendo para encontrar la entrada laboratorio número 2 me imagino que todos los centros laboratorios se encuentran del mismo lado o sea al lado izquierdo hay que ah no 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 pero qué pendejo vamos a tener que esperar a que regrese la plataforma ok y ahora ah ok ahí perfecto bien por acá ahí hay vida vamos por la vida no pero qué pendejo ok ya vámonos chicos ya con esto tenemos que con esto lo armamos este es el laboratorio 3 donde estará el laboratorio 2 qué es esto? ok si necesitamos una llave azul el laboratorio 2 debe estar por acá creo que viene de acá no? si viene de acá es cierto pero abajo abajo que hay? ah el laboratorio 2 pero en fin ok vamos para allá no puede ser chicos muere perra muere perra no 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 necesito otro plan otro plan ue It's a good day to die mamá труд et Mierda, no puede ser los desmutamos y luego mueren laboratorio de mutación 3 ahora está abierto y claro, un cerdo, nos dan otros dos nukes y municiones ok, por acá, aquí debe haber algo no sé qué destruir pero excelente, ahora sí, vámonos no rápidamente porque ya nos estamos tardando mucho y es porque he muerto muchas veces como un pendejo rápido, ok, excelente recordemos que laboratorio 3 está hasta arriba, bueno no hasta arriba pero algo arriba y de este lado, aquí subiendo esta plataforma nos lleva, nos llevan para laboratorio número 3 que es el que está ahí, oh diablos, voy a aprovechar para agarrar la vida en cuanto que viene la plataforma, excelente, muy bien, pensé que no lo iba a lograr eh oh rayos, 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 rayos chicos, no logro llegar ahí está, muy bien, lo decí, entremos rápido o sea, gasté, ya no digo nada, ya no digo nada, no estoy apendejando mucho oh chicos, me está yendo, no me está yendo tan bien como yo creí rápido, siempre no hay nada acá esta vez son cucarachas muertas, ahora el laboratorio de emulsión 4 está abierto ok, ahora nos dan un robot de mierda, llevamos 7 nooks aquí siempre hay algo acabo de destruir una perra, me imagino, si vida, casi lo que me mataron acá pero muy bien vamos por laboratorio número 4 me imagino que debe estar arriba del otro lado y en el laboratorio 5 no tengo ni puta idea donde esté ah, miren, una plataforma que sube más más alto que, o sea, sí, que pendejo, ¿no? o sea, que sube más alto que llega más alto esperemos que sea el 4 y no el 5 ah, tenía que llegar a esa plataforma miren oh, qué gracioso pero aquí se supone que voy a llegar si no llega miren, ¿vieron? no llega no, chicos esto no está bien vamos por acá mejor ok, el 4 mueran perras muere tu hijo de puta tiene que cambiar la bazooka porque si, así es más carachas que desmutamos y matamos y ahora el laboratorio de desmutación 5 este verso y estoy seguro que que es el último de hasta arriba así es que vamos allá, chicos ok, parece que no hay nada así y no nos dieron nada excelente muy bien pero qué pendejo el que hizo este juego vaya, vaya nivel vaya modo pendejo para que sean los últimos niveles o sea lo entiendo qué cagado, eh la verdad la verdad está muy, muy cagado este jueguito ya no entiendo como puta madre voy a llegar al otro lado si salto, salto, salto y no puedo llegar más lejos que eso a menos que llegue allá si, voy a hacer eso a ver a ver, chicos creo que si es así voy a llegar allá aquí y me voy a esperar así es así era pero qué puta madre si le ocurre eso o sea a mí porque se me ocurrió pero y porque lo vieron si no imagínense, chicos ahí van a ser como buenos pendejos intentando averiguar cómo llegar hasta arriba no nos vamos a ríosgar de lo que hay aquí parece que hubo una puta excelente estamos por aquí dejamos la bazuca y ahora ¿qué nos dice? ¿y la llave azul? ¿y la llave azul? ¿no la tiene que dar esta? sí sí, era lógico ahora sí podemos irnos pero nos faltaron dos no, chicos no sé no tengo ni puta idea de dónde esté una puta que se salvó pero bueno bueno, ya con 8 nux ya terminamos el nivel además ya llevamos aproximadamente 20 minutos de video y ya ya, ya, ya ya mucho ya fue mucho no los quiero aburrir ya quiero terminar este jueguito ah, bueno y luego ando diciendo ¿no? que chingón y que la madre y que bla 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 sí, pues sí o sea, sí está entretenido está muy bueno pues, pero pero cómo desesperan estos pinches últimos niveles a ver ¿hasta dónde me llevas? ah, hasta acá ¿qué hay acá? aquí debe haber algo si no, ¿para qué te quedas acá? en serio eso es todo lo que haces pero qué cagado no puedo llegar allá ni cagando ok ¿qué? ¿qué? ¿ahora qué? ok ahora sí vámonos ah, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay pero que mierda es esto, no me acuerdaba yo de estos niveles, estoMelod si... os lo juro ah... tengo cuidado ahí porque... que... Que... oh no 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 pero que pendejado son estas pero que pendejado son estas ¡Puta madre! ¿Cuántos necesité? ¡O sea, no dura nada! ¡Cierra! ¡O sea, se cierra! ¡Oh, chicos! Parece que estos niveles van a estar... ¡Una mierda! ¡No, no, no! Parece que la única estrategia es que hay que subirnos antes de que... ...de la vuelta a esta pendejada. ¡Ay, ay, ay! Eso sí, no me lo esperaba. ¡No, no, no! No me digan que voy a tener que empezar de nuevo. ¡Ay! ¡Puta madre! No me digan eso. Sí, pues la única forma es esta. ¡Ay, güey! Ok. Lo voy a abrir justo cuando ya se esté yendo. Si no, me van a matar acá. Ok, acá. Eso es, quédate ahí. ¡Ábrete! ¡Bájate! 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 no voy a regresar por ese núcleo, voy a morir y pasar esto de nuevo, no, rápido, uy eso estuvo cerca, hasta aquí el episodio de hecho, espero que les haya gustado, like y compartan si así fue, no olviden suscribirse a mi canal, yo los veo en el próximo y último capítulo, el final de este fantástico juego, de este fantástico juego, que es el de Duke Nukem Manhattan Project, yo los veo en un próximo episodio, hasta luego chicos, cuídense mucho.